Acá en Salta la verdad que hay una muy buena predisposición por parte del gobierno provincial, siempre han cumplido en tiempo y en forma el pago del salario de todos los compañeros, a diferencia de otras localidades que ellos están cobrando el sueldo en parte, están divididos, se lo dividen en dos o tres partes, lo mismo que en la Guinalba, hay sectores que recién están cobrando la última parte de la Guinalba. Acá en Salta, gracias a Dios por la muy buena predisposición del gobierno provincial, a veces se cubrieron, creo que se cubrieron los sueldos de los compañeros con fondos provinciales y eso hace que hasta el momento nosotros llevemos una buena relación con la gente del gobierno y con todos los afiliados de nuestro sindicato. A pesar de que los sueldos se vienen cobrando en tiempo y en forma, no significa eso de que no haya golpeado la situación económica que está atravesando el país, no haya llegado a tocar la puerta de muchos trabajadores de transporte. Creo que la situación crítica que está atravesando el país también ha llegado a nosotros, más allá de que estamos cobrando en tiempo y en forma. necesitamos ese incremento, necesitamos esos 25.000 que estamos pidiendo, que no es un bono, sino es un adelanto de futuras paritarias que vamos a arreglar en el mes de septiembre.